Garbenza Garbenza muchacha bonita, morena cristiana de la mare patria Conserva de tu tierra España el garbo y salero que tiene tu andar Te quiero Carmenza bonita, te quiero Carmenza del alma La hora que hay en tu boquita quisiera Carmenza poder saborear Ay, si te comparan con los luceros ni el mismo cielo se enojaría Ay, si me pregunta que tu me has dado seguro yo le respondería Que tus ojos me han embrujao, que tu camina me camela Que te sueño mucho Carmenza, que tu eres la dueña de mi corazón Por ti, yo daría la vida Por ti, mujer de mi ilusión Y solo espero que se llegue el día Que sea novia mía, que sea tu pasión Quiero de ti, tu boquita encarnada Tu precioso cabello, tu cuerpo tan bello Quiero yo de ti Te quiero Carmenza bonita Te quiero Carmenza del alma Por ti he perdido la calma muchacha española de mi corazón Hola Carmenza Ay, si te comparan con los luceros ni el mismo cielo se enojaría Ay, si me preguntan que tu me has dado seguro yo le respondería Que tus ojos me han embrujao, que tu camina me camela Que te sueño mucho Carmenza, que tu eres la dueña de mi corazón Por ti, yo daría la vida Por ti, mujer de mi ilusión Y solo espero que se llegue el día Que sea novia mía, que sea tu pasión Quiero de ti, tu boquita encarnada Tu precioso cabello, tu cuerpo tan bello Quiero yo de ti Te quiero Carmenza bonita Te quiero Carmenza del alma Por ti he perdido la calma muchacha española de mi corazón De mi corazón De mi corazón